El metro de distancia es 1.5, en algunos casos 2 metros para partes del protocolo. El proceso de entrar a la escuela tiene todo un protocolo de distanciamiento, de desinfección. Va a ser fundamental siempre la mascarilla, excepto para niños de 2 años para abajo, que es lo que no se recomienda. Mientras estén en la escuela, tienen que estar usando mascarilla. El lavado de manos es lo único que no está discutido, porque incluso a ratos se discute si es un gel, si es otro gel, si es un ingrediente. Pero el lavado de manos es urgente, innecesario y consensuado. Aparte de eso, no será por supuesto todas las horas completas y todos los días, sino que dependiendo del tamaño de la escuela, porque no puede haber más de 15 en un aula por distanciamiento. El flujo incluso del docente no puede ser a lo largo de todos los pupitres, como tampoco el flujo de papeles y documentos. Por lo tanto, son protocolos que los docentes tienen que recibir y ya está subido a los cursos para que todos lo cojan de manera obligatoria. Una inducción al respecto, como también las familias tienen que capacitarse, pero hasta tanto ir preparando a sus hijos en hábitos de higiene. Evitar que toquen nada y el menor flujo posible y contacto de todo el mundo con todo el mundo. En el caso de un contagio, se sabe quién estuvo en contacto con quién. La tipología de la escuela. Si la escuela es muy pequeña, se está viendo la posibilidad de hasta qué punto. Pero si las escuelas pasan de 100 estudiantes a 500, nosotros tenemos hasta de 2.500. Por supuesto, tienen que ir, por ejemplo, solamente dos días a clase y probablemente solo cuatro horas, dependiendo, porque todos tienen que ir en algún momento a clase, sobre todo para recibir explicaciones de las asignaturas más difíciles, tutorías, prácticas, resolución de ejercicios, de problemas. Y en la casa continúan con sus estudios, sus lecturas, con el seguimiento también de los docentes. Lo que estamos haciendo es tratando de buscar, como le digo, mecanismos y facilidades, como el hecho de que ellos tienen que subir siempre a la plataforma del Ministerio de Educación para bajar toda la información de la plataforma y transmitirla por WhatsApp a los estudiantes. Justamente en eso estamos, junto con Mintel, a través de esto del cero rating. En el momento en que ellos suben a la plataforma, eso no debería tener ningún tipo de costo. El bajar la información de todos los recursos de planificaciones pedagógicas y todo lo demás. El uso educativo no debería tener costo. También estamos con un programa próximo de entrega tanto de laptops a un grupo de docentes como de tablets. Todo esto con énfasis en el sector que tiene menos acceso y en el sector rural. Y empezaríamos por el nivel de bachillerato. A pesar de que ya a través de la colaboración, afortunadamente, de cooperación internacional, del sector privado y de varios GATS, ya se ha hecho también mucha entrega articulada en los diferentes niveles y regiones del país. También contemplemos que cuando uno entrega dispositivos, no es solo entregar el dispositivo. Esas experiencias están más que validadas y estudiadas a nivel mundial. Si se entrega un dispositivo y el uso de la tecnología requiere de un proyecto educativo, requiere de una interacción definida con el docente, un seguimiento y un apoyo. De lo contrario, el dispositivo se convierte solamente en un hasta juguete, si quiere, y en el uso no adecuado. Por lo tanto, hay que ir dando pasos, pero pasos sólidos, en todo el mercado en nuevos escenarios educativos. Gracias.